¡Muy buenos días, Paco! ¡Qué gusto saludarle en esta mañana! Mañana de lunes, inicio de semana, nuevo horario. Toluca, en este momento, y Zacatecas, 3 grados. Lo mismo que Morelia, Durango tiene 6, León, Guanajuato y Guadalajara con 8, Querétaro y Puebla, 9 grados, y en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el termómetro marca 14. Tenemos frente frío en el norte del país. ¿Qué le parece si analizamos juntos la imagen de imagen? Donde se observa la parte norte del territorio nacional con cielo despejado y aquí avanzando este sistema frontal. Nubes en la parte central, pero realmente asociadas a corriente en chorro y un incremento de nubosidad hacia lo que es Quintana Roo con movimiento hacia el Caribe. Sol y calor, temperaturas elevadas. Lo invito al norte del país. ¡Vámonos! ¿Cómo va a estar? Mexicali y Hermosillo, 32, 30 grados. Tijuana, 19, Culiacán, 31. Juárez y Chihuahua, 26, 27 grados. Durango, 27, Zacatecas, 23, San Luis Potosí con 30 grados. ¡Saludamos al corazón de la República Mexicana! Muy buenos días. Una semana con mucho calor, pero a final de semana la probabilidad de lluvia. Pachuca, 26, Cuernavaca, 32, 32, Acapulco, Toluca, 24, Querétaro, 30, Morela, 28, León, 29, Aguascalientes, 28, Guadalajara, 31, Colima, 32. Ojo, entre jueves y viernes, probabilidades de lluvia, Ciudad de México y Estados aledaños. Es lunes, pero ya se lo avisamos. Jueves, viernes, probabilidades de lluvia. Nos vamos al Golfo de México. Matamoros, Reynosa, Brownsville, McAllen, cielo despejado, soleado, 34. Tampico con 30, Veracruz con mucho viento por ese frente que vimos en la imagen de satélite. Villahermosa y Tuxtla, 40 grados el día de hoy. Mérida, 39, Campeche con 38. Pronóstico extendido. Planeando la semana laboral, nadie. El único noticiero de la Televisión Nacional que le da a usted 12 ciudades a 5 días. 28, 29 y 30 grados, lunes, martes y miércoles. Hay cambios. Jueves y viernes, con probabilidades de lluvia. Aire más fresco, la máxima en 26. Amigos, en Guadalajara, muy buenos días. 8 grados en este momento, 31 a 32. El día más caluroso, miércoles 34, jueves y viernes, la máxima en 33. Nos vamos a Monterrey, Nuevo León. La Sultana del Norte, 31. Mañana un calor, 36 a 37 grados. Pero llega el frente frío, por eso el miércoles baja 10 grados. El miércoles 26, el jueves 25 y el próximo viernes, la máxima en 27. Toluca, 3 grados en este momento. La máxima, 24. 24 para mañana, el día más caluroso en Toluca al mediodía, miércoles 26. Y nuevamente, jueves y viernes, probabilidad de lluvia en el Estado de México. Puebla, qué chula es Puebla, qué linda. La máxima hoy, 27, 27 mañana. El día más caluroso, nuevamente, miércoles con 29. Jueves y viernes, con nubosidad pronóstico de lluvia, máxima de 25. Y cerramos con Querétaro, donde en este momento hay 9 grados. La máxima con 30, 31. El día más caluroso, miércoles. Y nubosidad para jueves y viernes, el viernes la máxima en 28 grados. Frente frío, evento norte en el Golfo de México. Las temperaturas serán más cálidas miércoles mitad de semana. Y esperamos para jueves y viernes, en el Valle de México, Estados Oledaños. Pronóstico de lluvia, 6 con 15. Vamos a ver noticias. Vamos con Jimena Duarte.